El sacrificio que usted hace, Dios lo dé con agrado En su capítulo 20, versículo 19 en adelante Andamos un saludo a todos aquellos que nos oyen por la internet Y por la radio Roca Eterna de los Siglos en el 103.3 FM A nuestro amado hermano pastor y amigo Nuestro hermano Jorge Portillo que está en El Salvador Y a todos aquellos que nos escuchan hermanos a través de las ondas radiales Mandamos un saludo que para Dios sea la gloria Gracias a Dios y a la tecnología podemos llegar a cada rincón A cada lugar donde haya un receptor, donde exista un teléfono Porque ahora hasta por los teléfonos se puede escuchar Palabra de Dios Damos gracias a Dios por los adelantos de la ciencia No todo es nocivo Hay cosas que son como una herramienta para difundir el mensaje de la Palabra del Señor En la recta final de los tiempos Porque no crea que esto esté empezando Esto está terminando Cristo está a las puertas Dios los bendiga ¿Ya todo lo tienen? Capítulo 20 del libro de segunda crónica verso 19 Y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu Y se levantaron los levitas De los hijos de Coa, de los hijos de Corén Para alabar a Jehová el Dios de Israel Con fuerte y alta voz Y cuando se levantaron por la mañana Salieron al desierto de Tecoa Y mientras ellos salían Josafá, estando en pie, dijo Oídme Judá Y moradores de Jerusalén Creer en Jehová Vuestro Dios Y estaréis seguros Creer a sus propetas Y seréis prosperados Y ha habido consejo con el pueblo Puso a algunos que cantasen Y alabasen a Jehová Surreye esto por favor Y alabasen a Jehová Vestidos de ornamentos sagrados Mientras salía la gente armada Que dijesen Glorificar a Jehová Porque su misericordia Es para siempre Y cuando comenzaron a entonar Cantos de alabanza Jehová puso contra Los hijos de Amón De Moao, del monte de Seir Las emboscadas de ellos mismos Que venían contra Judá Y se mataron Los unos A los otros Porque los hijos de Amón Y de Moao Se levantaron Contra los del monte de Seir Para matarlos Y destruirlos Y cuando hubieron acabado Con los del monte de Seir Cada cual ayudó A la destrucción De su compañero Y luego que vino Judá A la torre del desierto Miraron hacia la multitud Y aquí hacían ellos En tierra muertos Pues ninguno Había escapado Y viendo entonces Cosapac A su pueblo A despojarlos Hallaron entre Los cadáveres Muchas riquezas Así vestidos Como alhajas preciosas Que tomaron para sí tantos Que no los podían llevar Tres días Estuvieron recogiendo El botín Porque era mucho Y el cuarto día Se juntaron En el valle De Beraca Que traducido Quiere decir El valle De la bendición Porque ahí Bendijeron a Jehová Y por eso Llamaron el nombre De aquel Paraje El valle De Beraca Hasta hoy Oramos al Padre Señor Gracias Te damos Porque podemos En esta noche Darte honor Y gloria Has usado Señor Cada participación De cada ministerio Musical Hoy te pido Que uses mi vida Permíteme glorificarte Señor Permíteme exaltarte No hablar De mi propia cuenta Sino de ti Señor Usa mis labios Usa todo Mi ser integral Alma, cuerpo Y espíritu Y la gloria Como siempre Te la daremos A ti Señor Amén Y amén Tome su asiento Hermano Hoy esta noche Hablamos de uno De los pasajes Muy Pero muy Especiales En las escrituras Todo es especial En la palabra De Dios Pero hay algunas Cosas que tienen Relevancia Como este pasaje Quiero que por favor Viaje conmigo A la escena A través de la palabra A las puertas El rey Tenía una guerra Los sirios Y los amonitas Habían declarado La guerra A la nación De Israel Los superaban En números Eran más Eran más grandes Que ellos En una cantidad Que sobrepasaba Todos los niveles Todos los límites Su ejército Era enorme Israel Estaba dividido Vivían Parte En Samaria Y otra parte En Judá Y cuando un pueblo Se divide No es más fuerte Es más débil A causa De la división Habían surgido Muchas controversias Muchos contratiempos Judá Era una tribu No muy pequeña Era grande Pero no Igualaba el número Del ejército Contrario Israel Vivía momentos Difíciles En esa ocasión La guerra Era eminente No había Quien los pudiera Librar Pero hay Algo Que todo cristiano Debe de saber Toda persona Que teme Y que sirve A Dios Debe de saber Que cuando El pueblo De Dios Se humilla Cuando el pueblo De Dios Se somete Cuando el pueblo De Dios Pone su rostro En tierra Y busca La presencia De Dios Mueve los cielos Porque Dios No es un mito Dios No es una idea Dios Es real Él está cerca De nosotros Las escrituras Dicen Que Él Está en todas Partes Y donde hay Dos o tres Congregados En su nombre Ahí está Él Josapán Recordó Las palabras Del gran Rey Patriarca Salomón Cuando edificó El templo De Dios Su padre David Quiso hacer La casa De Dios Muchas veces Pero por tener Mucha sangre En su mano Dios No le permitió Construir Casa Pero en su hijo Dios Permitió Todo Y a Salomón Le concedió Edificar El templo Más lujoso De toda la historia El templo Más grande De toda la historia En gloria Y también En oro puro A él Le concede Dios Edificar Casa A su nombre Pero esto No se queda Ahí Lo importante De todo esto Era Que el templo Las cuatro paredes No era solamente El templo Vacío Sino que la presencia De Dios Estaría En aquel lugar Cuando Salomón Edificaba La casa A Dios Y congregó A todo el pueblo Incluyendo A los levitas Hizo una oración Y en la oración Decía Los cielos De los cielos No pueden contenerte Menos una casa Hecha De manos De hombres Pero te pido Oh Jehová Que tus ojos Estén abiertos De día Y de noche Sobre esta casa Y acontecerá Que cuando tu pueblo Viniere aquí Y orara a ti En esta casa Tú Oirás De los cielos Y si hubiese Pecado Tú Perdonarás Su pecado Si se hubiese Enferrado Los cielos Para que no llueva Tú Abrirás Los cielos Si la tierra Estuviese Seca Y no diera Su fruto Tú harás Que prospere Vendrán a ti Orarán a ti En este lugar Y tú Oirás De los cielos José Juan Sabía Que en el ejército No tenía confianza Pero también Sabía Que la confianza Estaba en el Dios De la gloria Aunque no estaba En una casa Estaba A campo libre Pero lo que corría Por su mente Era Que cuando el pueblo Lleveara En la presencia De Dios Él Hoy iría Desde los cielos Al ver La historia Completa Nos damos Cuenta Que esta Batalla No se ganó No se ganó Con espadas Sino que se ganó Con alabanza Cuando salaban A Dios Porque si algo Disfruta Dios Enseñándonos A nosotros Es Humillando Nuestro Ere Desafiando Nuestra Arrogancia Porque Muchas veces Nosotros Confiamos En nuestra Fuerza Muchas veces Confiamos En nuestras Capacidades Pero para Dios Eso es nada Porque Él es Poderoso Sobre todas Las cosas Y aunque Josafán Era un rey Experimentado En la batalla No era Capaz De hacerle Frente A una Gran nación Dios Usa A un hijo De sacerdotes A un hijo De propeta Y viene El espíritu De Jehová Sobre él Jehová Habla En su boca Y cuando Jehová Habla En su boca Ahí está El pueblo Que se prepare Para poder Desafiar Al ejército Pero esta vez No irían Con espada Esta vez No irían Con carros Cerrados Sino irían Bajo la unción Del Dios De la gloria Dios bendiga A su pueblo En esta noche Las escrituras No dicen Que cuando El Señor Levantó A este varón Este varón Propetizó Y estaba Ahí Jaciel Hijo de Zacarías Hijo de Benadía Hijo de Queguiel Hijo de Matatía Levita Levita De los hijos De Axar Sobre el cual Vivo el espíritu De Jehová En medio De la reunión Y dijo Oíd Judá Y todos vosotros Moradores De Jerusalén Y tú Rejo Zafá Jehová Dice Así No temáis La victoria Es segura Es segura Porque no es nuestra Su vida abierta Porque hemos Vos Vos Y ahora entramos Al mensaje Esta es una Vigilia De alabanza Y adoración A Dios No es una Vigilia De estar callado En el estadio No pudieron Son locura En lo alto Por eso que no debemos De ser carnales Porque con el carnal No trata Dios Trata con el espiritual No podemos Nosotros Descernir Las cosas De Dios De una manera Natural Por eso Para cantar Y adorar Al Señor Debemos De tener Conocimiento Y esto lo dice El libro De primera Corintios Capítulo 14 Versículo 15 Y dice Porque si yo Oro en lengua Desconocido Mi espíritu Ora Pero mi entendimiento Queda sin bruto Porque de nada Sirve Que hablemos Muchas lenguas Y si no hay Intérprete A quien me aprovecha El conocimiento Se pierde Pero dice también De la misma manera Que pues Oraré con el espíritu Si Hay que orar En el espíritu Pero También Hay que Cantar Con el espíritu Pero cantar También También Con el entendimiento ¿Qué crees tú Que cantó Josafá con los levitas? Y de más abajo Dice Glorificada Jehová Porque su misericordia Es para siempre Josafá se acordó De las misericordias Firmes Que Jehová Hizo A su siervo David A los patriarcas Y a los profetas Que cuando vivían Momentos Agónicos Que se encontraron En callejones Sin salida Cuando la noche Cuando la noche Se le venía Encima Cuando los pueblos Estranjeros Intentaban Borrarlo Del mapa Porque Israel No es la primera vez Que lo quieren borrar Del mapa Desde tiempos antiguos Han querido destruirlo Pero se ha bendito El estado de Israel Dios nunca permitió Que a su pueblo Lo oprimieran O que mucho menos Intentaran destruirlo Por amor A sus escogidos Castigó A los reyes De la tierra Destruyó Naciones Porque Él dijo No toquéis A mis ungidos Ni hagáis daño A mis profetas Josafá se acordó Que cuando Moisés Clamó Frente al mar rojo Jehová le oyó Se acordó Que cuando Josué tocó Las trompetas Frente al gran muro De Jericó Al sonido De las trompetas Y que es Una trompeta Un instrumento Que si se toca Suena Pero que pudiera Había en las trompetas Que al tocarla Fuertemente El estruendo Fue tan grande Que hasta los muros Cayeron Porque Dios Es un Dios real Cuando Josafá Escuchó la palabra Del vidente Se dio cuenta Que la victoria Estaba segura Dios nunca nos ha dejado Pero nosotros Debemos de poner De nuestra parte Debemos de entender Cómo alabamos a Dios Si alguien No ha aprendido A alabar a Dios Debe de aprender Debe de tener Conocimiento Cómo dirigirse A Él Con su voz Con su canto Con su instrumento Eso se llama Cantar Con entendimiento Miren hermano Nosotros no podemos Cantar lo que no sabemos No podemos cantar Lo que no conocemos La procedencia De a donde viene Tan miserables Hacen muchos A Dios Que querían que no Les puede dar Una melodía Y una nota Que han tenido Que recurrir A una melodía Pagana Con una letra cristiana Y el montón De gente Ignorante Sin conocimiento Dice Ay queridos Pero no te dan cuenta Que están cantando Una alabanza a Dios Con la música De la gaviota Traitora Yo no sé Si el voto Se va a ir ¿Para qué trajeron El pastor Hablo otra vez Se están diciendo Muchos Dios los bendiga Vengo preparado No se preocupen Vengo preparado Para que Me hagan señas Ya Pero hoy me aguanta Dios los bendiga El problema es Que cantar Con el entendimiento Es tener Sabiduría De Dios Mire el libro De los salmos 150 salmos Ni uno de ellos Se quedó Sin inspiración divina Ninguno de los salmos Es inspiración humana Es el dignario De Israel Y ninguno De los salmos Se repitió Todo Cada uno Dios Se lo regaló A David Que David Andaba Conforme Al corazón De Jehová El problema El problema Es que hay mucha gente Que no anda Conforme al corazón De Jehová Bendiga a los músicos Y en esta noche Yo no sé Si tú me vas a odiar O me vas a amar Pero esta noche Esto trata más Con los ministerios De alabanza Que con los que están sentados Dios los bendiga Porque los músicos Están obligados Por Dios A mover la gloria De Dios No a mover Los instrumentos Porque los instrumentos Los puede tocar Cualquier persona Una cosa es ser músico Pero otra cosa Es ser ministro De alabanza Un músico Lo es cualquiera Pero un ministro De alabanza Es otro En los cinco ministerios No aparece la música Bien es cierto Aparecen los evangelistas Los pastores Los profetas Los maestros El apóstol Y no vamos a hablar De los apóstoles Ahora Eso lo dejo Para otro día No aparece la música Sí Pero es Un ministerio Nosotros Predicamos Su palabra Oralmente Vocalmente Pero Los ministros De alabanza Hacen lo mismo Que nosotros La diferencia Es que nosotros Predicamos A Dios hablando Pero ustedes Predican cantando Por eso Hay una diferencia Entre un músico Y un ministro De alabanza Un ministro De alabanza Es aquel Que se prepara Para mover La gloria De Dios Del cielo A la tierra Y que los que Escucha Sientan La presencia La unción De Dios Espíritu Santo Real Amado Amado hermano Ser parte De un grupo Musical Es más Que ser Un integrante Es ser Un ministro De Dios Por eso Deben De entender Que para Cantar En la carne No vas a Espantar Ni las moscas Alábelo Si puede Porque a gente Te están Descarrando Terminan Aclatando Pómate de pie Alábelo Y si no están Transmitiendo nada No va a pasar nada Porque hay músicos Que quieren hacer Bajar la gloria De Dios Pero la pura Chuleta Como quieren que Dios Se manifieste Si ha nacido Por la carne Un ministro de Dios Debe pagar el precio Por lo que es Hay que estar En la presencia De Dios Hay que saber De oración Y de ayuno De vigilias De lectura De la palabra Un músico Es igual Si quiere sentir La unción Y la presencia De Dios Debe de estar En la presencia De Dios El problema Es que creemos Que la destriza Para tocar Un instrumento Lo es todo Esto se queda Vacío Si Dios No te acompaña Se le dio Una cara De doliente Tampoco falta Que se suban A darme el pésame Aquí arriba El pueblo de Dios No debe de estar Callado Si somos Forradores De su gloria Hay que estar Alabando Hay que estar Glorificando Dios bendiga La iglesia En un minuto Alabanza Al Señor En el sueño Amén 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 Gloria a su nombre Aleluya Gloria a Dios Cristo vive A su nombre Aleluya Mi alma El apóstol El apóstol Pablo Entendió Que adorar a Dios Era más Que una expresión Los instrumentos Tienen su origen Génesis 4 Génesis 4 Dice Y hada dio A luz A Jabal El cual fue Padre De los que Habitan En tiendas Y Crian Alado Pero el nombre De su hermano Fue Júbal El cual fue Padre De la justicia De Dios Mola Para siempre Y vi a uno Que parecía Como el Cordero De Dios Sentado En su trono Y le adoraban Todos Y decían Dice Todo Santo Santo Es el Cordero De Dios Inmulado Si no lo alabas Aquí Yo no sé Que vas a ir a hacer Al cielo Para entrar En el cielo Y alabarlo Hay que empezar A alabándolo Aquí Entonces hay que alabarlo Hermano Con fuerte voz Se le dice De un gloria A Dios Para Dios Cuanto dicen Amén Se oyó Más o menos Dios nos bendiga Que la gloria Y la honra Sea para el Señor Los instrumentos Nacieron en el cielo Bajaron a la tierra Y les voy a explicar Algo Si alguien Conoce de música Es el diablo Porque Él fue Ministro De alabanza En el cielo Era el líder Del coro Angelical En el cielo Él ordenaba Las sordas Celestes Que cantaban A Dios Mañana Tarde Y noche Dios lo tenía En una posición Prominente Pero desgraciadamente Se enalteció Y quiso hacer Su trono A la parte Del altísimo De tanto dar alabanza Dios Se enamoró De la alabanza Y quiso tener Y quiso tener Una parte De la alabanza Ministro de la alabanza Ministro de célula Pastores, pastoras, diáconos, ancianos Nunca te la creas Cuando los hermanos aplaudan Nunca piensen que es para ti La gloria es para Dios El problema es que nuestro ego es tan grande Que no le damos lugar a Dios Mira, canta divino hombre Toca divino Pero por favor papito Por favor mamita Pon los pies aquí Y recuerda que si lo haces bien Es porque Dios te lo ha conseguido Y por ningún momento piensen que cuando aplauden Aplauden para ti Que cuando dicen gloria a Dios No saques el pecho Mejor agacha la cabeza y dile gracias Señor Porque el problema de los músicos hoy en día es Que la fama les ha llegado tanto De que ahora piensan que los aplausos y los conciertos que dan es por su propio mérito Si Dios se mueve Si Dios no estuviera con ustedes La malicia es pecado Yo me gozo hermano cuando miro a alguien con una destreza en los instrumentos musicales Alaba a Dios Alaba a Dios Alaba a Dios Alaba a Dios cuando lo veo Yo quisiera tocar así como toca Pero yo ni la gota de agua puedo sacar Me fascina ver la destreza como lo hace Y digo gloria a Dios Pero me da tanta tristeza cuando de repente esos músicos De repente aparecen en el mundo en conciertos impíos y paganos Los mismos instrumentos que un día consagraron para adorar a Dios Hasta cantando en piñatas y en cumpleaños y en balancias Porque se la creyeron la última Coca-Cola del desierto Y Dios no comparte tu gloria con nadie Y le digo en el capítulo 14 del libro de Isaías Cortado piste solo cero de la mañana Te caíste porque te enalteciste le dijo En el momento que te enaltezcas Haces a un lado a Dios Y ya no es Dios el que ministra Si no es tu ego Así que si nos quieres quedar vacío de la presencia de Dios Deja que Dios en tu instrumento Usando tus cuerdas vocales O tus habilidades Se manifieste Y entonces la gloria y la honra Será para Dios ¿Me entiende mi hermano? Alguien puede decir amén a eso Que para Dios sea la gloria Alabado sea el Señor Bueno de Dios Y al seguir analizando las escrituras Nos damos cuenta Que en el libro de 2 Timoteo 2.15 dice Trazando bien La palabra del Señor Procura con diligencia presentarse a Dios Aprobado como un obrero Que no tiene de qué avergonzarse Que usa bien la palabra de verdad Cambiémoselo ahora Que traza bien la alabanza Que traza bien la alabanza Para Dios Y su gloria Mira Dios es milagroso Pero si no ensayas ¿Quién te ha dicho a ti Que te va a salir bien ya montado aquí? Me piensa veo los músicos de la iglesia Que se voltean a ver Y le dice ¿Tú crees que Predicar la palabra Si no lees la Biblia Vas a mover la gloria de Dios? ¿Qué pasaría si a ti Te dan de comer En el desayuno Arroz y frijoles En el almuerzo Arroz y frijoles Y en la cena Arroz y frijoles Y en el refrigerio Arroz y frijoles Y mañana arroz y frijoles Te van a aburrir Es lo mismo El predicador que no se prepara Como una enseñanza Y viene y se agarra Por lo más recto Porque el que no estudia la Biblia Agarra lo más recto Arraja tabla Han dejado el estudio de la palabra Por agarrar a Achazo limpio Las congregaciones Porque no leen No tienen que predicar Su argumento es pobre No estudian las escrituras Las escuelas dominicales Están vacías Nadie quiere aprender Es igual en la música El ministro de la banca Que no se prepara Con su ensayo Con la búsqueda de Dios No pasa nada Si te dije que Dios Es milagroso Pero no creas Que Dios te va a hacer El milagrito Que te salga bien Si aquí no has ensayado Y se voltean A ver Y por donde va Por la No por la que salga La risa Pero así sale Muchas veces Dios nos bendiga Y nos ayude No se ensayado Hay que trazar Bien Lo que Dios Nos ha Encomendado Hay que prepararse Hermano Los hombres Que han movido La gloria de Dios No han estado carnales Han estado En la presencia Del Señor Amamos hermanos Si no trazas bien La palabra de verdad Si no trazas bien Lo que le vas a cantar Porque tú eres El responsable De ministrar A este pueblo Que viene sediento De Dios Mira hermanos Después de un día De trabajo En donde nos han Tratado bien En donde el jefe Nos lo quitamos De encima Y vamos a la casa Y oímos Los hipotes Llorando Y después A la señora La encontramos Un poco Emprobada Que ni la cena No tiene La última esperanza Es venirnos Al culto Y escuchar Músicos Todos Atrabancados Tantantes Pero cuando Se preparan Para transmitir Aquella La unción Aquella gloria Se te olvida Lo malo Que el día Ha sido Y cuando Dicen Los ministros De la banca Levanta Tu mano No te lo dicen No te lo dicen No te lo dicen No te lo dicen No levantas No apañadas Porque la presencia Y la opción De Dios Ha empezado A entender Pero es Tu responsabilidad Yo creía Yo creía En esos platos Y yo Pero se siente Hermoso ¿Entienden Mi hermano? Bueno Nuestro Dios Entonces Amados hermanos Debemos De trazar Bien Las palabras Del Señor ¿En qué Debe de pensar? ¿Cómo Debe de vivir? En Sobriedad El capítulo 5 18 Y verso 20 Libro de los Efesios Dice No se breguen Con vino En el cual Hay disolución Ante bien Ser lleno Del Espíritu Porque El que se embriaga Pierde la razón Y el sentido Pero El apóstol De entender Que en vez De ser lleno De alcohol Hay que ser lleno De la unción Del Espíritu De Dios Hablando Entre vosotros Dice Con salmos Con himnos Analizaba ¿Qué significa Un himno? Un cántico Es una cosa Una canción Es otra Pero un himno Es algo Especial Que brota Del fondo Del alma Que Se compone De la vivencia Si le ha ido Sin gracia De los pueblos Ejemplo Todos En su mayoría Acá Me imagino Que son Centroamericanos ¿Hay aquí Algún mexicano? Gloria a Dios ¿Hay suramericanos? Amén Gloria al Señor Si escuché Que había Mi hermano Que toca Con mucha Destreza La guitarra Dios bendiga Ese varón Que Dios Me siga bendiciendo Mucho Me ministra Oír Como toca Esa guitarra Lo ha hecho Lo ha aprendido Muy bien Y que para Dios Sea la gloria Si alguien Lo ve por ahí Y lo tiene cerca Agárremelo Porque para Dios Es la gloria Amén Digo que Cuando todos Nosotros Escuchamos El himno Nacional De nuestra Amada Patria Sacamos El pecho Cuando yo Oigo el himno Nacional Del Salvador Mire yo no sé Que saco primero Si la panza O el pecho Y me siento Rado El de México Cuando voy El de México El de Honduras El de Guatemala El de Ecuador El de todas El de su país Y cuando usted Empieza a escuchar Las letras Que tienen parte De la historia Y la vivencia De su cultura Usted Aunque vive En lejanas tierras Esas notas Esas letras Lo trasladan De nuevo Entonces ahora Podemos entender El Salmo 137 Si no me equivoco Cuando lo llevaron Cautivo A los hijos De Israel A Babilonia Y dicen Y dicen que los que Los habían llevado Cautivo Les dijeron ¿Por qué no Cantan una canción Como las que cantaban En Sion? ¿Se cree que de buena manera Se lo decían? Se burlaban de ellos Porque miraban A los pobres Israelitas Hasta ahora Con un cepo En sus pies Con un grillete Con una cadena Los nobles Y los príncipes Ahora eran esclavos Y en la cara Le gritaban Y le decían ¿Por qué no nos Cantan una canción Como la que cantaban En Sion? Vamos a ver pues Y sale El más dramático Y melancólico De ellos Y les dice ¿Cómo cantaremos A Jehová Canción En tierra extraña? Se empezaron a acordar Que lo que inspiraban Los cánticos A Jehová Era vivir En la presencia De Dios Y mire Por favor Sigue el salmo Y dice ¿Cómo cantaremos Canción A Dios En tierra extraña? Que mi lengua Se pegue A mi paladar Pierda Mi diestra Su destreza Si no tuviese Jerusalén Como principal Asunto De mi alegría ¿Qué tenía que ver Jerusalén Con cantar Una canción? Jerusalén Era la ciudad Amada de Dios La ciudad Del Rey No de David No de Salomón No de ninguno De los reyes De la línea La vírica Sino de Dios ¿Quién es el Rey? ¿Quién es este Rey? ¿Quién es el 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 Rey? Los signos nos trasladan hermanos Acordarse de todas las escenas Vividas en Israel Como entonaban a Dios Cuando se llegaban los días de la Pascua Cuando se elevaban la fiesta de las cabañas Cuando se celebraban a Jehová En toda su hermosura Se dieron cuenta Que estando cautivos No podían alabar a Dios Se reían en la cara de ellos Por eso mucho cuidado Mis hermanos Porque todos los que se la han creído Ahora no cantan Pero ni la cucaracha Lo que el diablo te da Con una mano Después con la tos Te lo quita Porque ahora hay muchos allá afuera Que le hicieron caso A todos aquellos paganos Usados por el diablo Diciendo ¿Y qué estás haciendo? Desperdiciando ese talento En una iglesia Cantando esa música rara Alabar a los sacerdios Aquí hay chance en este conjunto Pagan bien por la noche tocada O como adera quizás Dios nos bendiga Y después cuando le haces caso al diablo Después el diablo se ríe en tu cara Mis hermanos Esto pasaba con los israelitas Se estaban mofando de ellos El principal asunto de nuestra alegría Es Dios Yo no estuviera aquí Si Dios no está aquí Y mi hermano Yo estoy trabajando Desde el viernes Juntamente con mi hierro Pasamos noches de depero Y me invitan a una vigilia Dije Pero ¿saben por qué estoy aquí? Porque siento la necesidad De alabar a Dios Y sé que aquí está Dios Eso es lo que nos muere Eso es lo que nos inspira Dios Por ningún motivo Dejes atrás a Dios Denle un aplauso al Señor Las escrituras nos siguen diciendo El libro de San Juan dice Vosotros adoráis lo que no sabéis Nosotros adoramos lo que sabemos Porque la salvación viene de los judíos Mala hora viene y ahora es Cuando los verdaderos adoradores Adorarán al Padre en espíritu Y en verdad Porque también el Padre tal Estos adoradores Busquen que le adoren Dios es de espíritu Y los que le adoran en espíritu Y en verdad Es necesario Que adoren ¿Cuántos adoradores hay aquí? Porque hoy han salido Un montón ahí Que dicen La adoradora culana de tal El adorador culano de tal Para hacerse una trayectoria Y ganar fama ¿Y nosotros qué somos? ¿Ah? ¿Cómo? Solo uno así puede ser adorador ¿Y tú y yo qué somos? ¿Ah? Somos adoradores también ¡Alábalo! ¡Sí! Somos adoradores Y Dios busca tales adoradores Oiga bien Entiendan esto Tales adoradores No busca cualquiera Busca los tales Que le adoren en espíritu Y en verdad Porque Dios es espíritu Y para alabar a Dios No se alabe en la carne Se alabe en el espíritu La carne lo siente Punto y aparte Porque cuando saltamos De júbilo Lo saltamos En este cuerpo De carne ¿Pero qué lo motiva? Espíritu Santo A mí me agarro Tazo limpio Me hace brincar Si no siento La presencia de Dios Pero cuando Dios Se mueve Y yo brito Nace de lo profundo De mi espíritu Alabar a Dios Los adoradores Que Dios busca Son esos Los que no están callados Los que si están sentados No sientan alabanza Siguen adorando Le dicen Gloria a Dios Gloria a Dios Y sus adoradores La tamaritana Le quiso dar Cántela Al Señor Y le digo Nuestro padre Adoraron aquí Sí pero ellos Eran idólatras Porque el papá De ella Y de toda su generación Y de toda su descendencia Era Jeroboam Y Jeroboam cuando se dividieron Las doce tribus Se llevó diez tribus Y cuando se llevó Las diez tribus Se los llevó a Samaria Y como se le estaban Yendo de nuevo a Jerusalén Porque Jerusalén Tenía un imán Que jalaba a la gente Y no era porque Ahí estaban las tribus De Kudai De Benjamín Sino porque Dios Estaba en Jerusalén Entonces la gente Se empezaba a ir Vino Jeroboam Y inventó Hacerle muñecos Hacerle ídolos En los lugares altos Y les puso Imágenes de todo tipo De todo color Y de todo sabor Y les dijo Estos son los dioses Que los sacaron de equipo Y aprendieron desde entonces A adorar a los ídolos Entonces cuando Jesús Llega cansado del camino Y le pide agua de beber Entonces la mujer Le dijo Tú un judío Me pides agua a mí Te diste cuenta Que no nos llevamos Y después de ese Corto diálogo Entonces la mujer Saca el pecho Y le dice Nuestro padre Adoraron en este monte Sí pero ustedes No saben lo que adoran Porque adorar a un muñeco Es una cosa Pero adorar al Dios De la gloria Es otra Me impresiona tanto Cuando llevaron El arca del pan Con los milisteos Capturados Porque esta es otra cosa Los irrealistas creyeron Que el arca del pan Ya los había salvado Creyeron que con el arca Habían que iban a ganar La batalla ¿Metidas? Los vencieron Y le robaron el arca Y los mandaron Bien heridos Y cuando el arca del pan Llegó Al templo de Lagón ¿Qué cree usted que pasó? Aleluya El muñeco El muñeco Se cayó Se le quebraron las piernas Y las manos Y cuando amanecí Y cuando amanecí Se mete el sacerdote Ay Dios mío He encontrado algo ahí Y lo van a levantar Y lo vuelven a poner Otra vez Frente al arca Del pasto Aleluya Al día siguiente Al día siguiente Vuelve a pasar Para que entendieran Que lo que tenían Allá adentro Era vivo Era la presencia De Dios Esta vez no solo Le cortó las manos Ni el tronco Sino que le cortó Sino que le cortó La cabeza Vive Cristo Aleluya No es eso Es una presión Entre Dios Y el hombre Obediencia Una comunión Entre Dios Y el hombre Por eso Jesús Le dijo Dios busca Tales adoradores Que le adoren En espíritu Y en verdad Un adorador Es aquel Que corre Por sus venas Que sienten Su alma Sienten Su cuerpo No puede estar callado El simple hecho De escuchar Algo De Dios Sea palabra O sea cánticos Espirituales No va a estar callado Nunca Va a adorar a Dios Con lo que pueda Y con lo que tenga ¿Me entienden? A veces estoy bien ronco Me gusta el himno Que está saliendo Y quisiera cantarlo Pero solo estoy Con mi piecito Así Y estoy alabando a Dios A veces Por los dolores De artritis Me cuesta Mucho estar patiendo Las manos Esto solamente Lo estoy haciendo así Y estoy alabando a Dios Un adorador No puede ver Un sitio Donde se adore Se cante Se alabe Se goza Que va a estar Réctico Lo dije bien Listo A gritar Con voz en pecho Alabándose a Dios Decía el evangelista Ángel Cuira A mandíbula Batiente Usted sabe que es Mandíbula batiente Con toda la boca abierta Hombre Alabándose a Dios A mandíbula Batiente Ámbalas a los que fueran Aleluya 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 A mandíbula Adoradores Busca Dios Aleluya Aleluya Me encanta Cuando los músicos Se quedan callados Y solo los instrumentos Empiezan a sonar Entre Dios Y ese hombre O esa mujer Que toca Están saliendo Notas Melodías Hermosas Que están llegando No se computan No son mensajes Subliminales Son notas Inspiradas por Dios Están llegando Y nos están conmoviendo No están diciendo Nada Pero lo que estamos oyendo Está llegando Porque son adoradores En espíritu Y en verdad Por eso es que El demonio Se le iba Al rey Saúl Cuando David Toca el arpa Solo dice Que toca el arpa Y dice Que lo mandaban A llamar A la hora Que se le metía El demonio A Saúl David Tu turno Y iba El pobre David A sonar el arpa Demonio Afuera Hablan vuelto Otra vez Venía el demonio Otra vez David A tocar el arpa Hay poder En la alabanza Que hasta Los demonios Tiemblan Que bendiga A su pueblo La alabanza Pudre el yugo Del diablo Hermano La alabanza Pudre el yugo De Satanás Las mejores victorias Se han obtenido No llorando Sino cantando Otra vez La ganó Cantando Solo tocaron La trompeta Y se confundieron Entre ellos Dios bendiga La iglesia En esta hora Es maravilloso Adorar al Señor Colosenses 3 16 Dice la palabra De Cristo Mora Mueve en abundancia En vosotros Enseñándose Y exhortándose Unos a otros En toda sabiduría Cantando Con gracia En vuestros corazones Al Señor Con salmos E himnos Y cánticos Espirituales Hay que tener Gracia Para cantar Cantando Con gracia Por eso Los ensayos Mira los ensayos Salen gallitos A veces No agarramos La nota No ensayos Está bien Estamos ensayando Usted hace una presentación Y porque no ensayaste No cantas Con gracia Oye No vas a hallar Donde meterte Después Los errores Son de humanos Los errores Son de humanos Somos humanos Pero Dios Nos dice Que le cantemos Con gracia Hay que tener Gracia Para adorar Al Señor Dios nos bendiga Se está gozando Porque yo si me estoy gozando Con sabiduría Cantando Con gracia En vuestros corazones Está el Señor Con salmos E himnos Y cánticos Espirituales Por eso es Que vuelvo a decir Lo mismo Y exhorto A que le pidan A Dios Dirección Miren No cantes Cualquier cosa No agarres Del montón Ora a Dios Que Dios Te inspire Mira hace muchos años Yo soy de la vieja escuela Por eso Ahora ya entiende ¿Verdad? Porque soy así ¿Verdad? Pero yo me acuerdo Que antes ¿Usted ha visto Un himnario Que anda por ahí Todavía Que ya casi no se ve Que dice Himnos inspirados Canto De júbilo Dice otro Río De agua viva La mayor parte La mayor parte De esas alabanza Fueron reveladas Conozco muchos hombres De Dios Que se acostaron Y en la noche Escuchaban La melodía En su oído La letra La canción A la mañana siguiente La empezaban A escribir ¿Ha escuchado Más allá Del sol? Amén Los jóvenes Tal vez no les gusta Mucho eso Tocan bastante Música moderna Y nos decimos Que no es de Dios Claro que es de Dios Pero debemos de entender Que es lo que debemos De cantar Con sabiduría Porque A todo mundo Le encanta Cantar Lo que escuchan Por la radio Y no todo Es bueno Tú no puedes Estarle cantando Al amor A las muñecas Porque hoy Hoy hay himnos Hasta para las muñecas Hay himnos Para el pastor Hay himnos Para el día de la madre Hay himnos Para el día del padre Hay himnos Para todo Y yo te pregunto ¿Para quién crees Que es la alabanza? Mira A mí me encantaría A mí me agasajan Con el día del pastor El himno Para que me canten Un himno Para el día del pastor Sí Pero es que Yo no soy Dios La alabanza Fue instituida Exclusiva Y enteramente Para Dios La noche Es un amasado Que me vengas A calentar A mí ¿Para quién Cantas tú? ¿Para Dios O para mí? ¿Cantas para Dios Hombre? No necesitas Hacer tanto Mante No necesitas Hacer tanta cosa Dios sabe Que tú le cantas A Él No necesitas Hacer un arreglo Para otra cosa Más Solo la gloria Y para Dios Hay que cantar Con sabiduría Por eso dije Hace un momento Que hay gente Que hace tan miserable A Dios Que no le puede dar Dios una melodía Una letra original Sino que tiene que agarrar La música del mundo Con una letra cristiana El ex integrante De los siracundos Empezó a cantar Música cristiana Ya está viejo El hombre Ya no pega Se metió El cristianismo Hoy quiere vender Discos Con música Va cayendo Una lágrima Sobre tu mejilla No se haga Que bien se la saben ¿Qué vergüenza? Hacer tan miserable Dios Que no les puede Regalar una nota Y cantar con sabiduría Hay que entender Qué es lo que estamos Melodeando Porque hoy Hemos metido Chinchis Delepate A los altares Hoy ya no atinamos Qué es lo que Nos están trayendo Y yo les diga A los pastores Que debemos de tener Los oídos Bien abiertos Y los ojos Bien abiertos Porque en el afán De traer Charanga Merengues Etcétera Nos meten De todo Dios nos bendiga Yo no tengo nada En contra de los ritmos La música Es de Dios Y la música La hizo Dios Y de acuerdo A nuestra Hilosincrasia Es la música Que cantamos Usted no le va a servir A un mexicano No le siente gusto A otra cosa más Que al mariachi Y a su banda En Sudamérica Y qué linda La música De Sudamérica Con flauta Me encanta Tanto Cuando voy Para alguien Interpretando Con una flauta Se oye Tan linda La música Andina ¿Estás entiendo? Entonces No podemos Tener un estereotipo Que a Dios Solamente le gusta Este tipo de música Sembraré La simiente Preciosa No A Dios le gusta La música Entera Pero lo que tiene Melodía Lo que tiene Son Lo que viene De Dios Pero hoy en día Nos quieren meter Al cuento Que el reggaetón Es alabanza Para Dios ¿Quién te ha dicho Que el reggaetón Es una nota? Es un ritmo Sí Inventado Búscale Y da vergüenza Ver Grupos musicales Ahora Que dejan de tocar El bajo La guitarra Y empiezan Clávale Mi hermano Clávale Y porque Cristo Te dice Que vengas Ahora Y que Clávelo Si puede Vente para acá Mi hermano Que ahora Se pone Bueno ¿Quién te ha dicho? ¿De adónde lo seca? ¿Qué? Se pasó Las atablas Que no sabe Que no come Mira El que es convertido Por Cristo Es convertido Por Cristo Que lo bendiga No es tan grande El medallón Que andan aquí Que hasta Curcucho Se están llamando Y para acá Esto no es así Hermano Miren Véndeme lo que queda Pero eso no me lo vendes Eso no me lo vendes Ya no es Una unción Bajo el Espíritu Sino que empiezan Con mates Tan raros Amados hermanos Dios nos bendiga Y nos ayude Hay que cantar Con sabiduría No podemos cantar Cualquier cosa No podemos Interpretar Cualquier cosa Propanando Los altares Sagrados De Dios Los sacerdotes Para poder pisar Un altar Se preparaban Tenían Hasta la delicadeza De vestirse Con su ropa Interior Apropiada Y que conste Que la ropa interior No la ve nadie El sacerdote Se subía Con calzoncillo Manga larga Al altar Yo estoy mintiendo No estoy mintiendo No estoy dando Biblia Sobre su túnica Había un calzoncillo Manga larga Y se repajaba Con su cinto Y dice Allí el escritor Para que nadie vea La vergüenza De tu denudeer Cuando subían A gradas Del altar Dios nos bendiga Por un momento Retornemos A nuestro mensaje Por un momento Y ha habido consejo Con el pueblo Puso a algunos Que cantase En alabanza A Jehová ¿Cómo dice hermano? Están conmigo Del 21 Vestidos De ornamentos Sagrados Mientras salía La gente Armada Yo no sé Si me va a odiar Hermano Pero hasta Para eso Hay que tener Cuidado El mundo Cuando invitan A un party Le dicen Ven vestido Para la vocación Dice Ahí salen Por la radio Anunciando No se admite Que venga así No se admite Que venga Asá Nosotros hermano Para venir a la iglesia Debemos de venir Un poco Rescalados Peor aún Si nos va a tocar Ministrar Yo no voy a venir Con el pecho abierto Aquí enseñando Lo que no tengo Yo no voy a venir Con un corte de pelo Que aquí atrás Tenga una X Y por aquí otra S Porque hoy en día La mayoría Quiere imitar Al mundo A David Nadie lo quiere Imitar Ya Pero todo ese montón De grupos Nada más Todo el mundo Lo quiere imitar Es que usted no sabe Pastor Esa es la moda Antes corríamos Con volver Las corrientes De este mundo Antes Y entonces Que lo que ha hecho Dios Y nosotros Y usted empieza A ver Cuando los empieza A ver Y dice Dios Lo que va a tocar Ahora Parece más Un grupo secular Que un ministerio Que lo avanza Hoy no ha venido A quedar bien Con nadie No ha venido A predicar La palabra De Dios Es una realidad Porque el problema Hoy en día Se está viendo De todas maneras Dice Se vistieron Con ornamentos Sagrados Tenemos que entender Hermanos Que venimos A la casa De Dios Y administrar A Dios ¿Tú crees Que un sacerdote Cuando se subía Porque dice Nosotros somos Los levitas Que vamos a administrar Le gusta el nombre De levita Pero no le gusta Todo lo que implica Ser un levita No le gusta Le gusta el título Los levitas Pero cuando se le dice Que era todo Lo que hacían Los levitas Ya nadie Es levita Dios los bendiga Los levitas De las diferentes Entonces Amados hermanos Debemos de aprender A presentarnos Como un obrero Aprobado En la casa De Dios Filipe En el 4.8 Dice Por lo demás hermanos Todo lo que es verdadero Todo lo que es honesto Todo lo justo Todo lo puro Todo lo amable Todo lo que es de buen nombre Si hay virtud alguna Si hay algo Digno de alabar Alabanza Es esto pensar Por ningún motivo Cuando venga a la casa De Dios Venga a pensarlo En otras cosas Es el tiempo de Dios Es el tiempo De alabar a Dios Hay que tener En la mente Algo digno De alabanza La olla de frijoles Que dejó en el fuego Quedó atrás El chucho El chucho que no Lo sacó a pasear Atrás Que dejó Los vidos Del carro Abierto Atrás Si hay virtud Algunos Algodinos De alabanza En eso pensar ¿En qué está pensando En que termine Y hasta el pastor Para ir Porque cuando empezamos Vida así Ayer Ya hoy cada vez Las veo más raras Dios los bendiga Aleluya A su nombre Sea la gloria Te adoramos ¡Venga el Espíritu Venga el Espíritu Venga el Señor De tu preciosa misión Venga el Espíritu Venga el Señor Con tu preciosa misión Dígamoselo todo Purifícame Lávame Renuévame Respábrame Señor Con tu poder Purifícame Lávame Restábrame Restábrame Señor Te quiero conocer Dígatelo al Señor Una vez más Ven Espíritu Ven Dígatelo al Señor Con tu preciosa misión Venga el Espíritu Ven 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 Venga el Señor Con tu preciosa misión Purifícame Purifícame Lávame Lávame Renuévame Renuévame Restáurame Mi alma Te adora Te adora Señor Restáurame Restáurame Dios mío Olímpica en tu pueblo Señor Restáura cada corazón Boca la vida Toda corazón herido Véndalo en esta noche Señor Restaura cada espíritu Cada alma Que te podamos conocer En espíritu Y en verdad Purifícame Lávame Lávame Renuévame Restáurame Señor Con tu poder Purifícame Lávame Renuévame Restáurame Señor Te quiero Conocer Te quiero Conocer Aleluya Gloria a Dios Aleluya Gracias